¿Qué es el examen extraordinario para cubrir vacantes supernumerarios equivalentes al 10%? Como ustedes pueden ver, estos jóvenes tienen una oportunidad. Una buena iniciativa de la universidad porque no es la oportunidad de postular a los que tenemos recursos bajos, no tenemos las posibilidades. Muy beneficioso para muchas personas que no tienen obviamente la economía o la manera de poder postular para la UNSA. Oportunidad para nosotros los jóvenes que estamos viniendo de diferentes sitios. ¿De dónde vienes? Estoy viniendo desde la región de Puno. Quiero comunicarles a través de ustedes a los jóvenes que hoy mismo, una vez que publicamos los resultados, nuestra vicerectora académica emitirá la resolución correspondiente para que tanto la Dirección Universitaria de Formación Estudiantil, que es el DUFA, la oficina de informática, generen el código, generen el correo institucional, y en la noche les van a estar notificando a estos jóvenes y el día de mañana las direcciones de escuela, cada director de escuela estará matriculando. La matrícula es automática, como se ha mencionado, para ello no hay ningún costo en relación a lo que significa el proceso de matrícula. Y adicional a ello, el día lunes, a primera hora, a través de la oficina universitaria de bienestar, vamos a estar ya visitándolos a sus domicilios para poder hacerles entrega del equipo con servicio de internet. Y de esta manera también el vicerectorado está programando jornadas de inducción y lo que implica el entrenamiento, el manejo del aula virtual, para que nuestros jóvenes no se vean perjudicados. También eso es lo que podemos informar. Y vamos a ponerle mucho énfasis a las tutorías especializadas para darle toda la orientación y todo el soporte a estos jóvenes para que se inserten a la dinámica universitaria. ¡Gracias!